Compitieron los mejores conjuntos andaluces en esta segunda fase promesas y San Roque estuvo presente con los conjuntos mini, dos equipos de categoría cadete y uno junior. El conjunto junior, formado por Mar Regal, Paula Cano, Aitana Almida, Carolina Durán, Esperanza Jiménez, Marta Gil, Raquel y Rocío Menéndez, consiguió alzarse con la medalla de oro. Por su parte, el grupo mini, formado por Alba Rodríguez, Carla Fierro, Isabel Benítez, Carla Sánchez, Lorena Ripaldo, Lucía Mateo, Mariana Mielcarec, Nadia Rivas y Paula Leiva, se colgó el bronce. Los dos equipos estarán presentes en la gran final que se disputarán los días 29 y 30 de octubre. Por otro lado, en la jornada del sábado participaron en la competición los conjuntos cadete nivel B y C. El grupo B, formado por Paula Mena, Miriam Gil, Laura del Valle, Inés Raimon y Paula Gallardo, firmaron un sensacional cuarto puesto y lograron un diploma. Por último, el conjunto nivel C conseguía el diploma al quedar en la quinta plaza de la clasificación general. Sus componentes son Jara Domínguez, Laura Moreno, Lucía Maya, Mara Jiménez, Marina Mangas y Paula Arcos.